Es tu tiempo, es tu pasión, y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición número 211, Dependiente Máxima. Estamos haciendo este tránsito ahora ya un poquito calentando lo que será el escenario del próximo año con las noticias que se confirman sobre la extensión de contratos y, bueno, obviamente también las carreras que todavía estamos teniendo para cerrar el año, digamos, el año en curso que realmente ya constituye parte también del calendario de apertura para el que es el 2025 de UCI América. Y, bueno, pues también tocaremos algunos temas del ciclismo femenino porque también ya sabe usted que aquí va a encontrar siempre una nota que atañe a las ciclistas mujeres. Tenemos, la verdad, mucha curiosidad de lo que usted opina. Siempre queremos saber de ustedes. Y, bueno, los temas de hoy seguramente van a tocar algunas de las dudas que usted tiene de cara al 2025. Con un abrazo muy grande desde la costa este de los Estados Unidos. Saludo, como siempre, hasta la bella Colombia, en especial a la ciudad de Cali. A Marisol Toro, que está en los controles técnicos de esta producción. Mari, ¿cómo estás? Hola, Goga. Saludo especial para ti. Recibo ese abrazo y también te envío otro a todos los que se están conectando por acá en nuestra transmisión en vivo a través de YouTube, también en Facebook. Y a quienes después en la semana también nos escuchan, un saludo cordial para todos ellos. Una semana de muchísimo ciclismo. Entramos en otra que también tendrá muchísima acción. Y esto, pues, se une a todas las novedades que están presentando los equipos internacionales, ya organizando sus nóminas y planeando lo que será el 2025. Bueno, amigos, hace cuatro días en todas las plataformas y en todas las redes sociales se comentó acerca de la extensión del contrato de Nairo Quintana con el equipo Movistar Team. Aquí hablábamos de, bueno, lo que ya esperábamos. Eso era algo que sabíamos que iba a suceder. La participación de Nairo un año más con el equipo de Movistar. Bueno, parece que hemos perdido momentáneamente ahí a Mari. Espero que pueda regresar lo más pronto posible. Y ahí está ya. Precisamente las dos fichas que se han renovado para el equipo de Movistar, que son Fernando Gaviria y Nairo Quintana. Son dos corredores que han aportado una cuota de veteranía para la escuadra. Una cuota que espera seguir contribuyendo. Es un pie veterano. Los dos corredores ya saben a lo que van, a un equipo. Pero sobre todo, más allá de lo que Fernando obviamente puede hacer con esta escuadra que no necesariamente, digamos, está preparado para tener un gran tren porque ha tenido otros sprinters. Hay que decirlo, no son los únicos corredores que han tenido velocidad porque Fernando es uno de varios que ya han intentado hacer esta misma situación. Pero bueno, además de esta dupla de corredores colombianos, también hay otros corredores que van a intentar sumar puntos para la escuadra del Movistar. Estamos repasando algunos de estos nombres, Mari, y precisamente hay una cuota latinoamericana bastante interesante para el equipo del Movistar. Empezamos precisamente por una colección de Latinoamérica que obviamente empieza con el venezolano Orluis Aeular. Estábamos esperando que a Orluis le llegara una oportunidad como esta porque es un corredor que ha aportado una cantidad increíble de puntos, más de 800 puntos sumó para el equipo del Caja Rural Seguro CRGA el año pasado. Y es un corredor que aporta muchos puntos regulares en carreras de etapas, pero lo más sobresaliente de Orluis, Mari, son las carreras de un día. Así es, Goga. Además, porque Movistar ha cedido o ha perdido a corredores importantes también en esta área de la velocidad. Teníamos a Alex Aramburu, que siempre era un corredor que buscaba este tipo de etapas en clásicas, en jornadas un poco rápidas. Y también ha pasado con otros corredores que han venido haciendo parte del Movistar Team. Orluis realmente se merecía esta oportunidad. Nos alegra mucho porque además el ciclismo venezolano va a volver a estar en el World Tour. Y esto hace parte también de un sello de Movistar. Uno mira los refuerzos que tiene para el próximo año y realmente son bastante diversos. Tenemos desde Eritrea, desde Venezuela, desde Ecuador. Colombia sigue siendo un enfoque también importante para ellos. Y hay una base también muy importante del ciclismo español con corredores jóvenes. La llegada de Pablo Castrillo, sin duda, va a aportar también a esa intención que tiene el equipo en la suma de puntos. Y al igual que Orluis Aular, creo que Jefferson Cepeda también ha hecho méritos para tener esta oportunidad que ha recibido de parte del Movistar Team. El Movistar terminó decimotercero en el ranking de los equipos UCI este año, pero solamente se llevó ocho victorias en el año y una de ellas vino a cargo de un corredor que llegó precisamente en esta temporada. Estamos hablando de Pelayo, un corredor que ganó una etapa en el Giro de Italia, que además estuvo siempre muy activo. Pero la situación del equipo realmente depende siempre de lo que pueda hacer a nivel macro un Enric más. Pero también necesita tener a estos otros corredores con los que estamos hablando en este momento, los que van a aportar esa cantidad de puntos que han podido sumar en otras latitudes, como lo has comentado, como Pablo Castrillo, que lo hizo también con el equipo del Kern Pharma, que también sumó más de 700 puntos con dos victorias en la Vuelta a España, quien quizás ahora va a tener una perspectiva diferente porque no va a ser lo mismo que corra con el Kern Pharma que corra ahora con el equipo del Movistar. Y esto le tendrá una perspectiva totalmente diferente al joven Castillo. A otros corredores que también estamos observando en esta lista está, por ejemplo, Nadnael Tesfaccion, el corredor Eritreo, que seguramente va a venir a trabajar. Es un corredor escalador nato, que seguramente va a venir a trabajar. Y otro corredor que también nos, pues obviamente nos alegra mucho que llegue, porque es colombiano, que es Diego Pescador, que es otro corredor que viene a aprender a estar en un equipo World Tour. Va a tener tremendos maestros porque estará Nairo Quintana, seguramente va a ser uno de los corredores del que va a aprender muchísimo, Mari, pero va a llegar con una carga muy fuerte porque tú sabes mejor que nadie cómo es la afición colombiana y cómo es de exigente esta afición colombiana. Ya se le ha explicado seguramente, y Diego lo sabe muy bien, cómo es que va a tener que digerir esta exigencia y cómo es que él va a tener que saber rendirle al equipo y tratar de mediar lo que la gente quiere de él. Sí, sobre todo porque se esperan resultados inmediatos y hay que decir que Diego Pescador incluso es el más joven de la nómina del Movistar para el 2025, con solo 19 años, contando también a otros talentos españoles, pero la mayoría tienen 20, 22, incluso hasta 23 años, entonces es muy joven. Diego Pescador, esta es una década la que ha pasado, que nos ha dejado muy mal acostumbrados, porque no diríamos que los corredores lograron figurar en la primera temporada, pero sí empezaron a mostrar cosas muy importantes y después todo lo que vino en cuanto a historia en grandes competencias, pero siempre es bueno advertir que todos los caminos son diferentes, que todas las oportunidades que se presentan también muy distintas. Creo que Diego también ha trabajado para esta oportunidad y la va a aprovechar al máximo. Como dices, Goga, es un privilegio también para él poder tener esa mano experimentada de un hombre como Nairo Quintana, que además va a tener también esa solidaridad, por así decirlo, de un compatriota, y también pasa con Einer Rubio. Entonces es bueno tener esa paciencia y soltar un poco esa carga que le hemos puesto en los últimos años a tantos jóvenes como el mismo Santiago Buitrago, como Andrés Camilo Ardila, como pasa también con Sergio Higuita, que han dado muy buenos resultados, pero a su medida y en la forma como han llegado también para ellos, porque todas las estructuras también tienen objetivos diferentes. No es lo mismo llegar a una escuadra en donde te pueden consentir de alguna manera de llevarte un poco más tranquilo, con un equipo al que le tienes que dar resultados casi inmediatos. Y es que no es que estemos diciendo que el Movistar está en un problema en este momento, porque de puntos no está mal, pero tampoco se puede dar el lujo de tener un año malo, para nada. O sea, Enric Mas ha dado tremendos puntos este año, 2.876 puntos dio Enric Mas, sumó tremendos puntos este año. A lo mejor la afición, y a veces nosotros como prensa somos un poco crueles con Enric Mas, pero fue el mejor productor de puntos que ha tenido su escuadra, porque rindió tanto en las grandes en las que estuvo, con posiciones, con podio, como también en algunas carreras de una semana. Entonces, bueno, el equipo está establecido en este momento en una situación, quizá, bueno, le gustaría tener más victorias de World Tour, porque, bueno, de eso se trata también, siendo un equipo con una licencia de este tamaño. Pero, claro que necesitan producir más. No están pidiendo los resultados que tiene un Red Bull, Borahans Groja, que también necesita sus puntos y sus resultados, y el mismo Lisa Bike, que también para su estándar están por debajo de la línea. Pero, pero, pero sí, o sea, a lo mejor no le van a dar el tiempo que quisieran a Diego Pescador. A lo mejor Diego va a tener que rendir más de lo que quisiera, pero son, son, son situaciones que, bueno, pues apremian para equipos que tienen una exigencia y un prestigio que defender. Y precisamente en ese tenor está la extensión de contrato de Nairo Quintana. Y yo creo que mucha gente va a tener miles de opiniones sobre si está o no está Nairo todavía para tener un año más. ¿Qué te parece si escuchamos a Nairo sobre la situación que tuvo este año y lo que espera de él mismo para el 2025, en estas palabras que nos nos aporta a través de la jefatura de prensa del team del Movistar Team? Y reaccionamos a ellas. Sobre la valoración de esta temporada, es una temporada bonita. Hemos podido terminar bien. Tuvimos algunos contratiempos durante toda la temporada, comenzando con un COVID, luego una fractura, una ruptura del ligamento del esternón, y luego una ruptura en el cuarto metacarpo de la mano derecha, alguna caída más que tuve durante el año, que hicieron que no haya podido estar en los momentos importantes al 100%, pero aún así pudimos levantarnos, hacer una rehabilitación rápida para poder estar también en momentos importantes donde además podíamos ayudar al equipo. Así que durante la temporada estuvimos ayudando muchísimo al equipo, apoyando muchísimo a los compañeros para poder obtener buenos puntos para el equipo, que es como el trabajo general, y de esa manera pudimos terminar bien el año. Respecto a la renovación y el objetivo del 2025, es poder tener una mejor continuidad, poder estar en condiciones mucho más normales para poder pelear o luchar en cada competición con el resto de rivales, más el tú a tú. Un gran objetivo llevar a Enric como nuestro líder principal a lo más adelante posible, sobre todo en las carreras de tres semanas, que es el objetivo del equipo, y luego durante el año poder tener un gran nivel para tener la máxima puntuación posible, sabiendo que es el último año donde se cierra este ciclo de puntuación y poder mantener al equipo en la mejor posición. Bueno, Mari, es lógico que después de un parón largo que tuvo Nairo, pues las caídas pueden tener una repercusión más grave, posiblemente, a lo mejor la falta de saber caer otra vez, las velocidades con las que se viven ahora las carreras, la agresividad con la que se está corriendo, las enfermedades que siguen flotando, porque sabemos que el COVID sigue flotando, que sigue sacando gente de su mejor posición de salud, Mari, y sin embargo Nairo estuvo ahí hasta donde la salud se lo permitió. Con esta perspectiva y con lo que él sabe que se le va a pedir para el próximo año, ¿cuál es tu balance de lo que Nairo puede seguirle aportando al Movistar? Pues para empezar, a pesar de todos los quebrantos de salud y todos los inconvenientes, uno analiza la temporada de Nairo y no me parece tan mala, como a lo mejor muchos opinan a través de las redes sociales y demás, a pesar de eso, me parece que hizo un buen giro de Italia, que fue un corredor muy importante en ese acompañamiento, en los momentos en que Enric Mas necesitó de ese apoyo, de esa experiencia también que tiene Nairo Quintana, y es un corredor joven, Nairo todavía tiene apenas 34 años, creo que todavía Nairo tiene ciclismo por dar. Yo creo que el conflicto que tienen los aficionados es que esperan ver al Nairo de hace 10 años y sabemos que tampoco es posible, que todos los corredores van evolucionando y también el ciclismo va cambiando y esto de la actualidad sí que ha evolucionado, pero creo que todos los equipos no se pueden simplemente fijar en traer talentos nuevos, porque mientras esos talentos nuevos están en etapa de crecimiento, pues necesitamos de estos corredores de experiencia que le den soporte al equipo y que de una u otra manera, cuando tengan la oportunidad y la condición, también pueden llegar a definir una etapa. Así que yo creo que ese puede ser el aporte en el siguiente año, con esa palabra tan clave que ha dicho Nairo, con la continuidad, ya es un año después de haber rodado nuevamente con el gran pelotón internacional y tengo fe de que va a poder tener un buen 2025 Nairo, en la medida de lo posible, buscar también sus propios resultados. Obviamente, el gran prestigio de los equipos siempre se va a ver reflejado en el Tour de Francia, sin embargo, el Tour de Francia ha significado para Enric Mas, con el que se maneja, digamos, el podio en las grandes para esta escuadra, dos carreras que no ha podido terminar por diferentes razones, por caídas mayormente. El año pasado, bueno, más bien dicho, este año terminó en el top 20, pero nunca ha corrido el Giro de Italia. Lo malo es que en este momento tampoco sabemos ni siquiera cómo va a ser el Giro. A mí me parece que ya es momento también de que Enric vaya al Giro de Italia. Quizá ahí pueda tener una apertura diferente y que pueda tener también una oportunidad de ser capaz de ir por un título de una carrera de tres semanas, Mari, y que Nairo Quintana también tenga esa oportunidad de acompañar a Enric Mas y que vaya en el Tour de Francia a disfrutar el Tour de Francia, porque me parece que muchos corredores sufren del síndrome del Tour de Francia como castigo, como si fuera que estuvieran cargando la cruz en las siete estaciones del Viacrucis y no lo llegan a disfrutar. O sea, creo que el único que sabe disfrutar el Tour de Francia se llama Taday Pogacar. Sí, claro, y lo disfruta porque lo gana o está en la pelea, pero digamos que esos equipos que tal vez no tienen esa estructura similar a un Bismarck y Zabai o a un UIT Emirates, pues deben tratar de buscar otras maneras de brillar en la temporada. Y me parece que el Giro es una buena opción, además porque, no sé, siento que históricamente el Movistar nos ha presentado sus grandes resultados empezando con el Giro de Italia y podría ser un descanso, como dices, Goga, para Enric Mas, un cambio de perspectiva. Siento que la Vuelta también lo presiona muchísimo porque como el Tour no ha sido la carrera que los españoles han esperado y que la afición quiere, pues ya en la Vuelta le ponen aún más presión de figurar. Entonces creería que sí, además, por el cierre que vimos en Italia también de Enric Mas, siento que el recorrido a lo mejor también le puede ir mejor al corredor español y pues con esta nómina que estamos conversando para el 2025, creo que sería una gran posibilidad para él y para el equipo. Precisamente vamos a ir ahora, vamos a ir tocando el tema de cómo se presentan los equipos con estos refuerzos para el próximo año y vamos a continuar con el tema del Giro de Italia porque le toca ahora el turno que revisemos los refuerzos del equipo de líneos Grenadiers. En las últimas horas, gracias a nuestro amigo Chiro Scogliamino, que bueno, ha estado siempre muy pendiente de los refuerzos y los rumores que están siempre, casi siempre son muy ciertos, que nos dice Chiro, bueno, pues ha hablado de la posible inclusión de Egan Bernal para el equipo de líneos Grenadiers en la nómina del Giro de Italia. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, pues porque Egan ha tenido también una relación muy sana y muy productiva y muy querendona, si le queremos decir así, con el Giro de Italia, que ha tenido además ya un título, entonces creemos que puede ser también, yo creo que algo positivo, porque Egan ya demostró que está en camino de regreso. Y también el equipo ha sumado algunas figuras que podrían también ayudar a levantar al equipo con diferentes perspectivas, como es el caso de Víctor Langelotti, un corredor del Burgos BH que le daría al equipo la perspectiva de las fugas, porque es que esta escuadra se ha dedicado tanto a trabajar en equipo, tanto a crear estas perspectivas, aunque ahora han tenido que echar mano de muchas otras cosas, porque bueno, las lesiones los han limitado y también pues la nómina que se ha ido también haciendo mayor, por así decirlo. Bueno, pues ahora trajeron a Víctor Langelotti, el corredor de Mónaco, que podría darle la perspectiva diferente al equipo, no digo que no se atrevan con otros equipos, otras figuras a hacer las escapadas, pero sí le puede dar una experiencia diferente y en las, digamos que en las carreras de Primavera Mari, con una presencia como la de Axel Lawrence, el equipo francés que estuvo hasta este año con el Alpes Inducónic, y jóvenes de 19 años como Peter Oxenberg, que estuvo con el equipo continental Coloquic, de nacionalidad italiana, un corredor de 19 años al que pueden seguir formando, pero que también tiene, digamos que sangre fresca, es un corredor danés, que no es británico, aunque ellos han rescatado otro británico, que Samuel Jackson, que estaba con el grupano francés, también es bastante joven, es un corredor que pueden seguir formando y que lo pueden incluir también en su nómina, no necesariamente como cabeza de, digamos que una cabeza importante, pero sí de trabajo. Y otros que ya tienen experiencia, como es el caso de Lucas Hamilton, que es un gran escalador, que ya ha tenido ocho temporadas con el equipo del Jaico Aulula, y el mismo Bob Jongles, que también ya tiene toda la experiencia del mundo, pero hace muchos años que no tiene una victoria de etapa. La última fue un Tour de Francia, en un Tour de Francia una victoria de etapa en el 2022. Es una mezcla un poco rara y un poco loca de diferente talento. Y eso lo hace muy interesante. Hablábamos también hace una semana de los corredores que van a continuar, de la posibilidad de que Tom Picot permanezca en el equipo, de otros corredores jóvenes que van a tener esa continuidad. Yo creo que Bob Jongles, a pesar de que no siempre ha tenido esa posibilidad de tener victorias de etapa, siempre va a tener un gran aporte desde esa parte también como Gregario. Es un corredor que puede ser muy versátil para las clásicas, o también para trabajar en las grandes vueltas. Me parece, o me llama la atención, el paso de un corredor como Samuel Watson, porque, bueno, bien lo dices, es británico, es un corredor muy joven todavía, y puede ser una de esas cartas que también empiece a catapultar el equipo en la gran carpa del ciclismo profesional, y ni qué decir de corredores como Lucas Hamilton. Yo creo que es un aporte muy interesante, se supone que este ha sido un estudio muy minucioso que ha hecho el equipo, también para hacerse a esas fichas que tal vez les falta. Recordemos que ya se fue el look row, entonces hay que tener también, pues diríamos un reemplazo, o tener parte de lo que aportaba una fichada importante como esa, pero es llamativo, hay experiencia y hay juventud en estas nóminas y en estas contrataciones que ha hecho el INEOS Grenadiers. Bueno, pues digamos que, aunque todavía no está seguro lo que pueda suceder, hacia dónde se dirigirían los pasos de, digamos que las cartas más importantes de clasificación general, lo que estábamos mencionando que pues dice Chiro, es que Egan podría estar ya considerado para la nómina del Tour de Francia, mientras que Carlos Rodríguez podría estar, él sí, ya más fijo para el Tour de Francia, lo cual me parece algo lógico, porque creo que Carlos ha resultado un corredor que se ha ido cocinando de a poco, yo no creo que a él le estorbe el Tour de Francia, yo creo que simplemente es un corredor que pues ha tenido a lo mejor alguno que otro día malo en el Tour, pero no siento que sea una carrera que se le vaya a atravesar, yo creo que es un corredor que es un corredor de Tour, es un corredor que simplemente necesita encontrar un apoyo, digamos que pueda ser lo suficientemente fuerte como equipo para que él no se sienta tan solo y desamparado en un día malo. Sí, yo creo que ese puede ser un gran aliado de Carlos Rodríguez, también el crecer, la experiencia, no todos pueden llegar y de una vez estar en el podio, pero por lo que hemos visto ya de Carlos Rodríguez, tiene la capacidad, el coraje, como dices Goga, de pelear un título, necesita rodearse de buena experiencia, aquí hay incorporaciones que pueden ser un apoyo importante para Carlos Rodríguez y bueno, en algún momento también le escuchábamos a Egan Bernal en una de las transmisiones, Goga, de las grandes vueltas por Caracol de ese camino y de la forma como estaban llevando a Carlos enfocándolo más en las próximas temporadas. Este año le tocó hacer dos grandes también por ese camino de crecimiento, pero esperaría uno que para el 2025 pues también esa proyección se dé de una manera distinta y mucho más desde esa área del liderazgo. Lo que tenemos por perspectiva como que dan, o sea, nos anima pues esta mezcla que es un poco exótica, la que han tenido de talento, pero bueno, pues nos anima a que el equipo se está atreviendo a otras cosas, aunque Luke Rowe que ya lo mencionaste que se va a ir como director deportivo al AG2R, la Mundial y próximamente en el 2025 dice que le va a tardar al equipo por lo menos unos cinco años en retomar lo que había cosechado antes, que bueno, con digamos que con una buena cartera se pueden hacer muchas otras cosas, pero bueno, esperemos que no sea tanto por el beneficio del corredor que nosotros apreciamos y que queremos que le vaya muy bien que se ganbernal, así que por cierto que se armó por ahí también una controversia Mari, no sé si viste en las redes sociales, de que estaban armando tremendo barullo, algunos porque no supieron interpretar unas declaraciones de Jonas Bielgaard que decía que él quería tener a Egan Bernal en su equipo y realmente lo que él estaba diciendo que obviamente él admira a Egan Bernal y que le gustaría tener un corredor como Egan Bernal y claro, el día que Egan Bernal no esté en el Ineos, claro que le gustaría tener a alguien como Egan Bernal, eso pasará cuando Egan ya no tenga un contrato con el Ineos. Sí, que todavía falta tiempo para que caduque ese que aún está vigente, hemos visto que Egan también pues está contento en la estructura, tiene también la expectativa de hacer un buen trabajo en el futuro y en estos años que todavía le restan, pero sí, Goga, a veces se tergiversan un poco esas interpretaciones, Jonas Bielgaard también siempre pues como un corredor que es diplomático y que también sabe apreciar el trabajo, el perfil de sus rivales, dará siempre un buen comentario y bueno, no hay duda de que alguien como Egan Bernal pues es un gran trabajador, lo ha demostrado ahora en esta nueva faceta, esa labor que ha hecho también de sacrificio y como gregario para sus compañeros, como para el mismo Carlos Rodríguez que ha sido una ficha importante en las últimas dos temporadas. Bueno amigos, vamos a pasar a otro equipo, que tiene también a un corredor latinoamericano que fue además podio en una de las grandes, estamos hablando de Daniel Felipe Martínez y por supuesto del Red Bull Bora Hansgrohe, un equipo que dio un vuelcazo porque es que este equipo hizo como una purga, o sea, se deshizo de muchísimos corredores de gran experiencia y le están dando una vuelta increíble al equipo. se van a traer a Gianni Moscón que sabe usted que es un corredor muy bueno pero de repente a veces como que como que pierde el norte y a veces como que lo tienen que tirar un poco de la ardienda. Se trajeron al tremendo escalador que es Julio Pelizzari que estuvo con el BF Group Bardiani CSF Faisané se van a traer al gran clasicómano que se llevan del Movistar que es Hoyer Lascano que me parece espectacular que se lo hayan llevado se van a llevar al gran teniente que va a ser en la batalla de Jan Tratny que es un corredor que va a ser el gran el hombre de confianza que va a tener también bueno obviamente Primo Roglic y se llevaron a los hermanos Tim y Mick Van Dyck se van a dedicar más bien a las clásicas de primavera como decíamos Hoyer Lascano estará participando en los eventos de primavera lo mismo que Lauren Spiti que este sí realmente también es otro corredor que todavía tiene por desarrollar muchísimo corredor neozelandés con el equipo del Grupama Francés de Ye que seguramente va a ser tremendo y otra ficha que bueno pues es que ya no sabemos cómo se habían llevado casi a todo el talento los del UAE Tim y de Emirates pero dejaron ir a Finn Fischer Black y se lo llevaron al equipo del Red Bull Borahans Groca pero Mari dejaron ir a Emanuel Buchmann a Maximilian Schagmann a Sergio Higuita a Lena Arkhamna a Marco Haller a Mateo Sobrero a John bueno a César Ebeneretti se ha retirado a Anton Palser que bueno pues era un corredor digamos que rendía pero todos estos nombres que acabamos de decir los dejaron ir y se trajeron a los otros que no están nada mal pero es un intercambio tremendo de equipo sí Goga con los nombres que has mencionado al principio pues creo que no era para menos porque sí han tenido unas salidas bastante importantes diríamos que la gran base los corredores que cimentaron este camino que hoy los tiene convertidos en Red Bull Borahans Groca pues están en las salidas en las bajas como en Arcanma Emmanuel Buchmann todos fueron crecieron en el equipo lograron grandes resultados y realmente pues tratar de reemplazarlos o llenar esos vacíos va a ser bien complicado pero por eso han traído talento tan importante me gusta mucho ver a Finn Fisher Black me parecía que tal vez en el UAE estaba un poco más opacado aunque tuvo buenos resultados estando en la escuadra pero realmente también hizo un gran aporte durante la temporada y es un corredor que puede apostar no solo desde el área del trabajo sino también para definir etapas y para buscar esas victorias Olga Erlascano como ya lo decías Goga es un gran elemento y ni qué decir de Jan Trachnik que fue un corredor fundamental para el Bismaliza Bike en esta temporada 2024 me gusta muchísimo está muy bueno que ahora tengamos aquí otros corredores del Bismaliza Bike incluso el equipo decía que lo habían visto crecer lo habían visto triunfar pero que ahora era tiempo de que buscara también su propio camino así que Primo Roglic también ha hecho ahí su presión seguramente para tener más cerca aquellos corredores con los que tuvo una buena compenetración en el Jumbo Bisma en su momento y con los que se va a poder respaldar muy bien para sus objetivos del 2025 estaba leyendo algunas notas que involucran a los a los gemelos Van Dijk que bueno pues ellos obviamente son clasicómanos uno de ellos es más contrarrelojista el otro es un poquito más sprinter pero tenían tantas ganas de poner la cara para el equipo del Bismaliza Bike en la primavera pero es que había una competencia muy grande con Van Barley con Laporte y bueno había mucha gente ahí pues no les daban oportunidad uno de ellos terminó siendo top ten en Paris-Roubaix y luego lo echaron para atrás porque se había metido por una de las zonas de esas que no se pueden meter en la Paris-Roubaix ya sabes en esas zonas que están un poco bloqueadas se había metido por ahí unos cuantos metros y lo echaron para atrás en el grupo con el que entró pero bueno son corredores que tienen esa vena y acá les van a dar oportunidad porque realmente pues la escuadra del Red Bull este año no tuvo realmente más que dos dos podios de tercer lugar con Jordi Meuse fueron terceros en la Game Level Men y con Danny Van Poppen fueron terceros en la Brugge de Pane pero realmente el equipo tuvo muy pobres resultados en la primavera así que esperan tener mejores resultados con estos muchachos Van Dyke y además se van a reunir con Mark Lamberts que es preparador y que se lo llevó precisamente Primo Rolich desde el Bismarck se lo llevó este año y están muy contentos los Van Dyke de poderse reunir con Lamberts aunque por ahí también salió esta semana una nota de que el nutriólogo de Primos ha renunciado a seguir colaborando con el equipo del Red Bull porque es que se sentía muy presionado por el nivel de resultados que está exigiendo este equipo y él no está en este momento para poder compartir esa presión porque también es profesor en una universidad de la Gran Bretaña por cierto que se apellida Poglacar casi como Pogachar pero bueno algo curioso algo al calce por ese en ese sentido pero bueno si dejan ir un poco de experiencia llega Sanger Nueva con algo de experiencia pero con muchísima calidad así que eso es lo que tienen los muchachos del Red Bull por aquí nos llegó una pregunta que si sabíamos si la había si seguiría por acá Santiago Umba Fanor Echeverry nos preguntaba si Santiago Umba sigue con el equipo de la Astana aquí en Procycling Stats no lo veo incluido en la nómina del equipo para el 2025 será cosa de hablar con Santi para ver si es que tiene en este momento una oferta o aunque ya se pueda concretar para el próximo el próximo año ojalá que así sea lo vi que por ahí estuvo durante este fin de semana en el gran fondo de Bogotá que estuvo encabezando Egan Bernal precisamente ojalá que así sea y que tenga digamos que ya futuro asegurado para el 2025 porque es demasiado joven para no tenerlo y bueno Mari cerramos este bloque porque después tendremos más bloques con el equipo del Bismalisa Bike muchos de ustedes quieren saber también que podemos esperar de esta escuadra para el 2025 y bueno pues aquí sí que vamos a tener tremenda suma para el próximo año porque va a llegar Simon Yates yo creo que esta era la compañía que estaba esperando angustiosamente tener un capitanazo de este tamaño así como Adam Yates lo ha sido para Tadej Pogacar ahora Simon Yates se va a convertir en la mano derecha de un corredor que bueno este año obviamente quedó fuera del tránsito por las caídas pero bueno esperemos que el próximo año sea diferente para Jonas llega Víctor Campenars que es otro hombre de todas las confianzas se había ido del equipo pero ha regresado estará Axel Single que estará también de regreso para buscar también una buena actuación en las clásicas Daniel McLean que estará pues no sé si hay mucho espacio para un gran sprinter pero bueno ahí estará presente y están hombres muy jóvenes Mari como el corredor que ha salido de las filas del equipo del futuro del Little Trek que es Niklas Berens sí este es otro otro corredor que llama mucho la atención ya lo vimos ganar incluso en el campeonato del mundo con una gran talla además este corredor alemán que viene de las filas del Little Trek y que pues no cabe duda se le nota esa gran condición que tiene ya como dueño de la camiseta arcoiris en la categoría sub 23 pues va a ser un aporte muy importante y siempre estar dentro de la nómina de estas grandes estructuras pues habla primero de que ha tenido que existir una gran cantidad de resultados que permitan que un corredor tenga la aspiración de llegar a este tipo de conjuntos y que también pues tiene esa posibilidad de seguir desarrollándose en esta estructura que seguirá liderada por Jonas Vingegaard pero que con lo que hemos visto en el Bisma Lizabai incluso uno de sus directores deportivos que ya no está que se despidió en esta temporada y pues estos cambios que a veces en estas escuadras no pueden dar tanto tiempo como decías Goga y que hay que engancharse de una vez con el trabajo y con el tipo de resultados que necesita una inversión de este calibre bueno pues el equipo del Bisma Lisa Bike 11 corredores de una nómina de solamente 28 fueron los que aportaron este año a las victorias muy lejos de la propuesta obviamente que tuvo el año pasado estaba leyendo un análisis estadístico que hizo la página de Cycling News que publicó Cillian Kelly que le gustan muchísimo los números se siempre pone cosas muy interesantes con relación a las estadísticas y estaba hablando acerca de que tenemos muy poca memoria o muy corta memoria más bien dicho no poca sino corta porque apenas el año pasado estábamos diciendo ay que qué le pasó a Tadej Pogacar que se perdió en el espacio que cómo es posible que perdió otra vez el Tour de Francia y uy el Bisma Lisa Bike se llevó las tres grandes y este año uy qué pasó con Jonas es que qué pasó con el equipo de las abejas asesinas y es que cada año pasa una cosa diferente si no es una caída es una enfermedad la continuidad es más difícil de mantener vamos a ver esperemos que por el bien de Tadej Pogacar Mari pues la situación de salud que su pila no se haya acabado que su juventud no se haya perjudicado que todo lo que nos entregó este año no le haya comido su futuro porque es que lo que o sea el gasto que hizo ese hombre es que eso Mari a cualquiera le quita un año de vida si el tiempo nos dirá Goga qué tan acertado ha sido este camino que ha elegido Tadej Pogacar y la decisión que ha tomado en conjunto con su equipo de enfrentar dos grandes vueltas lo hemos escuchado muchos corredores de la vieja escuela como decimos incluso decían que pues era una locura con la forma como se está corriendo ahora tiendo también a ser de ese pensamiento por más que me digan conservadora pero sí creo que cuesta cuesta porque actualmente el World Tour es cada vez más equilibrado los corredores son más preparados aunque tengamos a dos ahí marcando una diferencia importante pues cada vez el ritmo y el rendimiento es más fuerte más calculado y vamos a ver qué pasa en el 2025 con Tadej Pogacar no esperábamos lo que le pasó tampoco a Jonas Vingegaard que hizo un gran esfuerzo por mantenerse arriba en la pelea de esas grandes competencias pero a propósito del mismo Alizavay un corredor que nos dejó pues un poco con ese pensamiento fue Seb Koss que venía de un rendimiento impresionante que hace un año estábamos hablando de que ya en esta temporada pues iba a ser un corredor que iba a apoyar también al equipo en esa consecución de resultados y al final hemos visto que le ha pasado factura ese gran esfuerzo que ha hecho el año anterior y apoyo ciento por ciento eso de la memoria corta Goga porque además creemos que son máquinas y creemos que los corredores que están ahí siempre pues tienen la posibilidad de tener el mismo rendimiento y nadie ningún profesional en su vida puede mantenerse al tope de su rendimiento durante toda la vida exactamente y bueno pues aunque nos va a durar todavía un año si quería tocar el tema de Lizzie y de Inan porque es una corredora que ha dejado una huella especialmente para las corredoras que que de alguna manera han decidido hacer familia dentro de su de su margen como profesionistas o como profesionales es decir que han solicitado a sus equipos un un tránsito de meses para poder ser mamás y esto le ha hecho la apertura a la UCI para también dejar muy claro en los contratos cuáles son las condiciones y los salarios que se deben de tener para hacer estas concesiones que en cualquier otro ámbito de la sociedad tiene también derecho una mujer para formar una familia para tener un hijo y para tener tiempo para tener esos primeros meses tranquila para poder atender a su familia entonces creo que el ICI ha hecho también ese tránsito y ha sabido de alguna manera sentar las bases para que otras competidoras que son más jóvenes también hayan podido tomar ejemplo y soliciten en su momento pues estas condiciones pero bueno eso es eso es parte nada más de lo que ha podido hacer en su carrera deportiva Mari porque más de 40 victorias casi 20 años como profesionista y llega un momento en que dice yo lo que yo ya no quería era seguir participando simplemente por mis resultados profesionales hace unos días estuvo en un evento de una revista en Europa y ella dijo es que yo ya no quiero extender un contrato simplemente porque quiero buscar un resultado para mí me convenció el Little Trek con un año más o sea el 2025 y después yo cuelgo la bicicleta porque me convencieron para ser la capitana del equipo para poder ser la mentora de otras generaciones y por eso la convencieron Mari para que se quedara un año más porque ella ya tiene coronas que le va a costar mucho trabajo a otras tener como la como los títulos de las tres de los tres monumentos que tiene el ciclismo femenino por ejemplo si fue realmente o ha sido una corredora muy destacada también bueno el ciclismo femenino en Europa exige que las corredoras sean grandes clasicómanas de hecho casi siempre rinden más en este tipo de apartados que en las grandes vueltas que apenas se han venido estructurando con varias etapas y con grandes puertos y ese es un legado muy importante Goga porque me parece que el Little Trek aunque es un equipo que pues tiene la presión de dar resultados ya incluso ha tenido algunas proyecciones importantes está generando una base muy muy grande de corredoras jóvenes que ya traen muy buenos logros pero que van a tener el tiempo y la posibilidad de seguirse formando en el equipo viendo el ejemplo no solo de Elisa y Deinan sino de una corredora como la italiana que este año ha sido campeona del Giro de Italia Elisa Longo Borghini entonces están generando una muy buena sincronía entre esa experiencia entre las corredoras que ya han tenido grandes logros pero que necesitan también ese momento para seguir creciendo y me gustó algo que dice Elisa de Deinan muchos dicen que te debes retirar en el tope de tu carrera cuando estás logrando los máximos resultados a ella eso ya no la desvive ella ya ha logrado lo que se ha propuesto en el ciclismo y ahora más bien busca tener o ser ese apoyo para las nuevas figuras del Lidl Trek en la temporada 2025 Me tocó me tocó verla triunfar en Richmond en Virginia cuando fueron los campeonatos del mundo aquí en los Estados Unidos en el 2015 además bueno pues a ella le tocaron también muchas tribulaciones porque hace no muy no hace muchos años todavía los equipos estaban flotando no se podían consolidar se rompían los contratos a la mitad de la temporada se desbarataban los equipos a ella le tocó ese tránsito dos veces sus equipos se desbarataron y finalmente se pudo consolidar con el con el Boyle-Mans Dolmans con quien después pudo fructificar también ese título del mundo en el 2015 tuvo también otras lesiones tuvo también una llamada de atención muy fuerte Mari porque faltó en tres ocasiones a una visita de pues de de una de un sistema de control antidopaje que van a la casa porque es un sistema que tienen que cumplir todos los corredores con una visita domiciliaria tú tienes que decir dónde estás en todos los días a todas las horas como corredor y faltó en tres ocasiones a esta a esta visita que le hicieron una de ellas la pudo justificar como un error administrativo por parte del sistema pero eso pues la dejó un poco tocada y manchada y ahí está muy inconforme con esa situación porque pues no quiere que la recuerden como algo que la podría haber suspendido cuatro años de su carrera deportiva si este tema es bien delicado porque bueno cada vez sabemos que los controles son más estrictos que no hay posibilidad de evadirlos y que si es el caso pues si se si se queda ahí un poco con esa mala imagen de de tal vez no ser ese ciclista o ese atleta limpio en materia de dopaje pero bueno pues aún así creo que todos estos años de grandes resultados y de gran experiencia para ella pues han demostrado que es una atleta también muy sacrificada y que es una profesional en su deporte y ahora no queda más que las corredoras aprendan ese buen ejemplo y sigan también ese camino de Elizabeth Deñan unas ya se quieren ir y otras quieren regresar porque recordemos Goga que tenemos el próximo año también el regreso de quien ahora se dirige a Liz DeWords o es una de esas fichas claves también desde la dirección del equipo Ana Valdenbregen yo tengo una palabra que bueno luego vamos a hablar de ese tema porque yo sí tengo unas cuantas palabras que ofrecer sobre ese tema pero lo vamos a tocar después lo único que quiero decir antes de pasar a nuestro siguiente fase para cerrar el programa es que si hablábamos de ataques de larga distancia pues que se paren primero y que saluden primero a Lizy porque ¿se acuerdan cómo ganó la Paris Roubaix? La primera edición de la Paris Roubaix era de las damas Mari un ataque de 80 kilómetros en solitario ¿te acuerdas? Sí es que ahora ahora elogiamos mucho a Tadej Pogacar y a Renko Benepol pero en las damas lo hemos visto varias veces ese de Elizabeth Deñan y el campeonato del mundo de Anemig Van Vleuten también para mencionar solo algunas así es para que no sí porque medimos siempre por este lado pero de este lado ya las cosas estaban se estaban cosechando de hace mucho tiempo así bueno vamos a invitar a nuestros amigos de Fundación Jero para que nos abran la puerta de nuestro siguiente tema la Fundación Jero trabaja para fomentar la seguridad vial para ciclistas y con el patrocinio de Escuelas de Ciclismo donde se forjan los próximos campeones del ciclismo colombiano más información sobre nosotros en www.fundacionjero.org bueno chicos vamos a pasar a los resultados y a una previa que toca el territorio ecuatoriano obviamente se cerró la edición del 2024 de la Vuelta a Ecuador tenemos aquí también muchas referencias a muchos de ustedes estuvieron pendientes de estos resultados tenemos algunas imágenes que tomamos cortesía de lo que publicó la Federación Ecuatoriana de Ciclismo y bueno estamos obviamente muy asombrados Mari de cómo poco a poco el equipo del Movistar VESPC fue tomando en sus manos la carrera porque Oscar Sevilla se defendió por dos días luego vino Raúl Ovando para manejar sus opciones y finalmente el equipo decidió poner sus opciones con Richard Huera en la etapa reina siempre fueron muy pocos los segundos pero sobre todo Brian Ovando se mantuvo en un empate literal con Oscar Sevilla por dos por tres etapas Mari hasta llegar a la etapa reina pues Goga hablábamos hace una semana después de lo que había sido esa primera etapa que hoy una vez concluida la carrera pues sabemos que fue crucial esa fuga del primer día fue bastante determinante sobre todo para catapultar a quienes estarían peleando por el podio y en esa primera fuga el Movistar Betts PC que venía con un gran ritmo de la vuelta a Guatemala pues involucró a tres de sus mejores fichas a Bayron Guamá a Richard Huera y a Brian Ovando en su momento Brian estuvo vestiendo esta camiseta amarilla de líder y sería solo hasta la etapa reina que ya la anticipábamos la semana pasada con esos esa cantidad de metros de desnivel positivo donde veríamos ya la consecución definitiva de esta camiseta amarilla para Richard Huera un corredor que siempre se ha destacado como gregario para su equipo ha sido campeón nacional ha obtenido otros logros importantes pero que en esa etapa reina resultó siendo el corredor más fuerte de las tres fichas que había involucrado el Movistar Betts PC en esa fuga y al final pues resultó siendo el más fuerte que todos frente a Oscar Sevilla del Team Medellín que llegaba con un gran favoritismo y también frente a Nicolás Paredes del Ino One La Red Suzuki el equipo guatemalteco que venía también con un buen nivel después de la vuelta a Guatemala y Paredes con un muy buen top 10 en esa vuelta a Guatemala pues demostró que podía extender también su rendimiento hasta esta carrera para involucrarse en el podio en esa tercera posición no y Nico además lo tuvo que hacer en el último día porque saltó dos posiciones saltó a Wilson Agro y saltó a Bayron Guamá para quedarse con el podio para el equipo guatemalteco nos da mucho gusto por Nico porque la verdad pues era una situación un poco precaria hacerlo hasta el último pero no cabe duda de que hay que felicitar pues a esta escuadra estamos seguros de que bueno todo el equipo incluida la dirección de la escuadra estaban esperando con ansia que se pudieran hacer las cosas que se prestaran las cosas que digamos que la fortaleza colectiva les diera para poder celebrar y bueno pudieron además otros equipos también llevarse una victoria parcial porque también el CS Technology se pudo quedar no solamente con la victoria final con Juan Córdoba sino que este muchacho también pudo llevarse la victoria de la montaña que esa es otra que ya sabe usted que estando en Colombia o en Ecuador hay que llevarse ese título que es muy pero muy importante Javier Jamaica se quedó en la segunda posición también de la última etapa y también de esta misma clasificación así que en la clasificación de los jóvenes Jofre Polovio Inbaquingo del Team Toscana se quedó también con el título hay que ser también puntuales con Esteban Villarreal que se quedó con el título de los puntos también del equipo CIC CIS perdón Technology que se ha quedado también con esa camiseta verde todos estos son los ganadores de los podios parciales y bueno Oscarito Sevilla que le costó mucho trabajo perdió tiempo en esa etapa que pasó dos veces sobre los 3 mil metros sobre el nivel del mar pero ¿qué les parece Maris y también pasamos a escuchar precisamente al campeón a Richard Güera al campeón de la montaña y al director del equipo Movistar VESPC para que nos hable cómo hicieron para quedarse con el título una felicidad que no podría describirla un agradecimiento a todo mi equipo a todos los que conformamos la familia de Movistar VESPC tanto como corredores staff y patrocinadores no bueno creo que venía de una gran forma ha sido mantener la calma todo el día el equipo ha sido fundamental agradecerles a todos a Santiago que se ha dejado todo por mí en la última ciudad de Culebrillas creo que sin ellas habría sido imposible conseguir este título y si no ayer abrí un bastante tiempo con Oscar en Cuicocha tenía ese margen y bueno no al final creo que he sabido manejar esa presión y he conseguido este título la verdad hubo unos altibajos en etapa en etapa me sentí muy mal sin piernas pero hicimos lo mejor para recuperar la recuperar todo y se nos dio se nos dio la verdad no buscaba la etapa de hoy me sentí con fuerza luego del segundo premio de montaña me quise guardar un poco pero no para para ganar la etapa la verdad solo quería llegar adelante intentar llegar adelante y a la final no sé dejé lo mejor de mí y logramos algo que no me imaginaba la verdad no esto creo que es mi logro más importante en toda la carrera deportiva y muy contento yo creo que toca seguir entrenando muy duro y concentrarse más e intentar lograr objetivos más grandes ojalá se dé sí ojalá se dé siempre se busca llegar más lejos ese es mi mi objetivo entonces hay que seguir trabajando bastante no sí la verdad un título que lo venimos buscando por varios años a la final se nos logra dar para complacer y tener tranquilos a nuestros patrocinadores y impulsar a la empresa privada que se siga sumando a apoyar estos proyectos de ciclismo que son muy importantes para este título lo más complicado la verdad que ha sido el tema del cambio de fechas pero a la final los corredores llegaron en muy buena forma y es lo que nos tiene tranquilos y ahora alzarnos con el título sí la verdad que el Movistar estaba muy atento en la jugada desde el primer momento desde la primera etapa estuvimos dispuestos a pelear la carrera y ahí se pudo marcar diferencias y hasta el final poder llegarlas con ellas sí es mucho más fácil estar por delante y saber cuidar esa diferencia que tienes hay que estar por atrás y tratar de descontar una diferencia sí Bayron es un hombre de mucha experiencia un hombre que aporta muchísimo al equipo y a la final es muy importante para poder alzarnos con este título no a la afición que se siga sumando que sigamos apoyando al ciclismo el ciclismo sigue creciendo vemos que tenemos talento y a la final eso es lo importante bueno Maris se cierra ese capítulo pero ya no tarda en volverse a abrir la carretera para las damas y para la categoría juvenil otra vez en Ecuador esta semana del 20 al 24 de noviembre vamos a tener esas dos competencias por eso el lema de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo se vienen las vueltas y después de la vuelta grande de mayor tradición pues comienzan también esta participación de las damas y también de la categoría juvenil van a tener cuatro etapas Goga tanto los varones como las damas y vamos a tener esa posibilidad de ver también a grandes contrincantes en el área femenina Miriam Núñez que sin duda pues es una de esas grandes exponentes del ciclismo ecuatoriano va a estar presente en esta competencia y que bueno que el ciclismo femenino también tenga esta oportunidad en territorio ecuatoriano estaremos pendientes para que la otra semana podamos tener también algunas imágenes y tener también esos resultados queremos también agradecerles a todos los que nos han mandado mensajes porque también algunos de ustedes nos han mandado precisamente detalles sobre estos eventos que vamos a tener en puerta Roberto Carmona nos manda saludos desde San Félix Caldas William Huerta Celso Chávez Roberto Díaz desde Ciudad Cerdán Ana María Isaza Virgelio Rodríguez Ariel Batzival que casi siempre nos manda un saludo Marco José Peña nos manda también otro saludo Julián Coral que nos hablaba precisamente acerca de este evento del 21 al 23 de noviembre con la presencia de ciclistas de Ecuador y de Colombia nos dice Julián que dice que Jenny Lorena Colmenares estaría participando nos daría mucho gusto saber Teodoro desde México nos manda un abrazo igualmente Panora Echeverri dice que si podemos hablar algo sobre el contrato del profe Saldarriaga hombre pues no sé si Fer por ahí estaba leyendo que alguien dijo que de un contrato a nivel internacional pues no sé has escuchado algo Mari pues Goga la verdad específicamente no pero sí he visto algunos rumores nos encantaría por supuesto ver al profe dirigiendo nuevamente después de lo que fue ese paso exitoso por el Manzana Postobón pero en cualquier momento vamos a dejárselo saber también a través de las redes sociales hombre pues le estaremos poniendo ahí un telefonazo a Fer para que nos diga a ver qué está pasando nos encantaría por supuesto esa noticia Nathan Calderón desde Boston hombre aquí vecino no muy lejos Hermelindo Ramos Néstor Fabián Ramos también muchas gracias desde Uruguay nos está mandando un saludo Bonel López desde Pergamino Argentina amigos hasta Argentina un abrazo como siempre muy fraterno Juan Marulanda Kenneth Chávez desde Costa Rica que ya se están calentando motores por allá también Doranz Millán desde la ciudad musical o sea desde Ibagué que nos tienen siempre presentes por ahí Raúl Reyes Juan Pablo Santos desde Chicamocha que nos tienen siempre presentes Rafael Ayala desde Puerto Rico hombre un abrazo también muy grande Alonso Cardona también de Ibagué desde Ibagué Gonzalo Alf que siempre también nos manda un saludo Lindon Cruz desde Potosí en Bolivia Juan Pablo Santos Luis Granados bueno aquí nos están mandando los últimos Jorge Portacio desde Sucre Tierra de Paz y Rafael Ayala que nos manda saludos siempre de los mejores dice Luis Granados ¿cuál es la razón para que Tommy Bolling cambie de equipo y para cuál equipo se iría? tendrá que ser la razón de ¿será Mari lo que estábamos hablando hace rato? pues ya veremos pero bueno es que Demi Bolling Goga hemos sentido que no está muy contenta tampoco en el Easy Works después de lo que vimos en eventos como el Tour de Francia tal vez quiere sentir que es realmente la líder del equipo y bueno está en todo su derecho después de lo que ha conseguido sí porque si además llegan a Van den Bregen entonces todo como que bueno como es que si eso parecería novela si ya de por sí va a ser novela estando en un equipo diferente pues ya se imaginará usted cómo se pone la cosa si estuviera en el mismo equipo pero de eso ya vamos a hablar más largo y tendido porque la verdad sí está muy bueno está muy bueno ese cuento bueno Mari nos tenemos que despedir pero mira otra victoria más líderes de división así que ahí vamos Mari yo sé lo que Goga disfruta estos triunfos lo he visto personalmente así que a celebrar sí lástima que ahora la otra persona con la que yo vivo no está un poco triste porque Van no creo que puedan ganar los otros aquí hoy bueno bueno ahora viene el sufrimiento Duga mi pobre marido va a sufrir con sus cowboys pero pues qué le vamos a hacer aquí está el hombro para llorar bueno bueno ya está listo eso es lo importante pero va victoriosa Goga y creo que así va a llegar hasta el final de la temporada bueno Mari nos vemos la otra semana y muchas gracias a ustedes por por compartir sus minutos tan valiosos con nosotros hasta la próxima muchas gracias